Yo quiero que todo el mundo se entere de que mi hija es la mejor porque hoy se graduó, pasó a la prepa y sacó el tercer lugar de aprovechamiento. Yo quiero que todo el mundo se entere que visite Jalapa, sus lugares son muy hermosos. Yo quiero que todo el mundo se entere de que gané el reconocimiento de tercer lugar como mejor promedio. Yo quiero que todo el mundo se entere que todos tenemos que ser felices en esta vida, tenemos muchas adversidades, sin embargo una sonrisa diaria, aunque sea algún desconocido, sería un factor. Yo quiero que todo el mundo se entere que a veces está bien, no está bien. Yo quiero que todo el mundo se entere de lo orgullosa que estoy de mi madre, de ser una gran mujer para mí, un gran sustento y que lo es todo para mí. Yo quiero que todo el mundo se entere que estoy estudiando idiomas. Yo quiero que todo el mundo se entere que siempre hay algo que nos motiva a ser mejores y a echarle ganas a nuestra vida y a la escuela. Bueno, yo por ejemplo en mi escuela a echarle ganas, mis papás me motivan a ser mejor estudiante. Yo quiero que todo el mundo se entere de que en esta vida todavía puedes cumplir todos tus sueños, mientras tengas tiempo, vida y salud, puedes seguir. Yo quiero que todo el mundo se entere que pasé un examen de título de suficiencia con 10. ¡Excelente! Y ya supieron que todo el mundo se entere de que siempre lo llevamos en el corazón, pero es importantísimo transmitirlo y donde llegue hasta más allá para estar súper orgulloso. Es momento de regresar a las cámaras. Yo soy Javi Guevara y nos vemos por donde más, por Telever. ¡Suscríbete!